y qué malo señores como están bien o no bienvenido otro vídeo más para el canal bueno señores lo encontramos en honda supermotos medellín aquí al frente de la glorieta de san diego ahí ya pues está la avenida 33 al frente está llamada y aquí nos encontramos con un super moto bueno vengo porque andrea me llamó a decirme de que llegaron unos colores rechupetes de la honda xr 190 l modelo 2024 vamos a conocer cuáles son los colores a ver por el cual van a impactar no olviden de qué onda no estuvo en la pérdida torres por lo que veo el portafolio como que lo dejaron para despedir te va a conocerlo bueno y aquí las tenemos pero yo les muestro por aquí algo que me parió como algo novedoso así señor nuevo color en la honda pc de 560 no olviden de que estamos decretada llegó pues hace poco y este color está brutal no está blanca con este café marrón bonita que les parece pero bueno señores aquí nos encontramos entonces vamos a enfocarnos en lo que a lo que venimos en la motocicleta que le vamos a presentar o si usted es bastante observador y bastante detallista me va a decir a mí qué cambios para esta motocicleta déjenmelo pues comenten comenten señores está de una lo estoy enfocando a ver los que cambios trae esta motocicleta bueno señores los cambios que trae esta motocicleta son las calcomanías sus cargas como pueden ver qué les parece ahí se ve si no ustedes recuerdan de que aquí venían 190 y esta parte de pgm fi venía aquí en esta parte mire que aquí totalmente cambió ahora se le puso a un costado de las tapas laterales pero qué tal que les parece añores sus nuevos gráficos bacano no los cambios que yo le veo que trae la motocicleta no le veo pues más nada ya saben de que esta motocicleta cuenta con las mismas dimensiones el motor es el mismo de la onda se ve 190 r por el cual es un motor totalmente confiable buenísimo excelente de muy buenas prestaciones este es un motor que le entregó se 184 centímetros cúbicos una potencia máxima de 15.6 caballos de potencia a las 8.500 revoluciones por minuto y le entregó un torque de 15.7 milton metro a las seis mil revoluciones ya saben que la moto sigue 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 conservando lo mismo su freno de tambor en la rueda trasera sus dimensiones siguen siendo las mismas 110 90 rin 10 y 7 para la rueda trasera y en la rueda delantera encontramos unas dimensiones de 90 90 rin 19 conforme compren hoy disco con mordida de pinza de dos pistones bueno bueno motocicleta bueno les quedo viendo los espejos pero bueno aquí lo tenemos en esta en esta que están acá son los mismos antes de esta motocicleta llegó en tres colores que serían esta blanca sería esta roja y sería una negra que vemos por acá bueno pero esa está muy metida esta negra esa negra que vemos pero esta roja está brutal no que les parece y creo que es la más destacada es la más bonita bueno en cuanto al tema de iluminación de la motocicleta sigue siendo la misma direccional en luz convencional lo mismo que el faro frontal lo mismo que en su stop y su direccional es todos igual bueno y el precio en la motocicleta no lo sé aún pero bueno no nos daremos por eso y preguntémosle a la manager a la dura como lo es andrea que nos cuenta el precio de la honda xr 190 l cuéntanos andrea el precio de la motocicleta en estos momentos está en este momento en 14 millones 315 mil pesos más documentos modelo 2024 con garantía de dos años o 30 mil kilómetros de precio hasta el 31 de este mes de mayo del 2023 o hasta agotar inventario aprovecha que todavía tenemos inventario y todos los colores disponibles ya saben pues no se puede perder esta gran oportunidad que nos dice andrea para que pasen todavía adquiera la suya para los que están interesados en adquirir algún modelo en específico pueden llamar a andrea una asesora comercial aquí les dejo el número de ella o en la descripción estará entonces para los que estén interesados en adquirir cualquier otro modelo en específico andrea la rompieron con ese diseño gráficos que trae la motocicleta sí mejor dicho aprovechen este nuevo diseño tan bonito más deportivo para que se entongen los jóvenes bueno de cualquier edad cualquier edad claro que sí bueno ya saben pues en la descripción del vídeo entonces ahora la ficha técnica completa la motocicleta el contacto de andrea y que no olvides seguir mis redes sociales en facebook como wilmotos y en instagram como arroa wilmotos y en pú guay como wilmotos nos vemos en otro próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.